El Consejo Popular Yo soy Santa Rodríguez, del Consejo Popular. Sí, sí. ¿Y en qué la puedo ayudar? Desde hace mucho tiempo se la advirtió y se le dijo por las buenas que dejara de escribir tantas mentiras. En los próximos tres días no va a salir. Y yo voy a estar aquí acompañándolo hasta que se termine el evento. Santa, si cometes algún error, lo vamos a pagar caro. ¡André! ¡Vete, vete, vete! Esa es mi vida personal. No tiene nada que ver con la política ni con otra cosa. ¿Por qué no me llamaste? Porque lo tenía todo bajo control. Eso está raro. Espero que todavía estés de nuestro lado, Santa. Siempre. Corre con tus alas veloces. ¡Haz eco por mí! Y en tus ojos mis besos. ¡Yo no he hecho nada! ¡Tira otro, coño! ¡Me va a partir! ¡Tira otro, coño! ¡Tira otro, coño! ¡Tira otro, coño!